Música Con las ramas de la luz Comportémonos honestamente como se hace en el día nada de comidonas ni de conachera nada de junias ni de su premio nada de treinos ni de mentir Revistanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo El honor de participar en un sacramento muy bonito hay personas aquí que se acaban de casar y otras personas que tienen ya años de casados pero para ustedes jóvenes vienen aquí a pedir la bendición de Dios también ¿Ustedes piensan que son las personas más importantes en esta iglesia? ¿Son las más importantes ustedes? ¿Sí o no? De pie y véngase por favor aquí enfrente y si hay padrinos de velación acompáñenos por favor queridos novios ustedes a la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida Cristo bendiza abundantemente su amor conyugal y el que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial para que se guarde mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio por tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención José Luis Basillo y María Natividad Carmen vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida están dispuestos a educar a los hijos según la ley de Cristo y de su iglesia así pues ya quedemos en la iglesia José Luis Basillo quieres recibir a María Natividad Carmen como esposa y prométese de fiel en las alegrías y en las temas en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida María Natividad Carmen quieres recibir a José Luis Basillo como esposo y prométese de fiel en las alegrías y en las temas en la salud y en la enfermedad y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida el Señor confirme con su fondal este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el país y son con firmes de consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y el Cristo les dé su bendición por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre bendigamos al Señor de vos gracias ahora por favor los años el Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora Padre nos den las arras por favor Padre nos den las arras bendice Señor estas arras que esos novios que esos novios se entregan y derramas sobre ellos la abundancia de tus bienes recibe este anillo y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir los Padres los Padres del Cristo por favor bendice oh Señor este Cristo símbolo de la unidad entre Dios y los hombres que sea siempre una bendición para esos novios que se casan presentemos a Dios los anhelos de nuestros corazones para que reciba gracias abundante durante este tiempo santo a cada petición respondemos ven Señor Jesús ven Señor oh Santa oh Santa oh Santa en el cielo por favor todos los religios por favor bendice Señor este lazo símbolo de la unión indisoluble que los novios han establecido desde ahora ante ti y con tu ayuda hermanos y hermanas imploremos la bendición de Dios Padre sobre estos esposos para que unidos a Cristo por el vínculo santo del matrimonio y por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo formen un solo corazón y una sola alma oh Dios que con tu poder creaste todo todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste nunca a la mujer a tu imagen y semejanza y le diste a cada uno la ayuda inseparable del otro de modo que no fueran dos sino una sola carne enseñándonos que nunca es lícito separar lo que le quisiste fuera una sola cosa oh Dios que con un designo maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la iglesia oh Dios que unes a la mujer y al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no está abulida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio mira con bondad de estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe impude sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que llenos sus corazones de tu amor permanezcan fieles a su alianza conyugal concede a tu hija el don del amor y de la paz que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura confíe en ella el corazón de su esposo y teniendo a la compañera y poberedera una misma gracia y una misma vida la respete y la ame siempre como Cristo ama a su iglesia y ahora Señor te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amen tus preceptos que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de su conducta y fortalecidos por el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo que vean ambos a los hijos de sus hijos y después de una feliz ansiedad lleguen a la vida de los bienaventurados en el Reino Celestial por Jesucristo nuestro Señor amén la paz del Señor esté con todos ustedes déjense para realmente un saludo de la paz de los bienaventurados en el Reino Celestial en el Reino Celestial en el Reino Celestial y en el Reino Celestial en el Reino Celestial y 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 en el Reino Celestial No lo iban a mover y no, entran un poco tarde, entran y luego pasan a dar las flores a la Virgen Que bonitas esas pisadas, primero venir aquí a comungar, los primeros pasos como personas casadas Y luego dar gracias a la Virgen por su intercesión por ustedes Felicidades a ustedes, felices a toda la familia que finalmente por fin ustedes cumplieron esta obligación de casarse bien con la iglesia Y ahora pueden conmulgar y recibir tanta gracia de Dios, de verdad, de verdad y de corazón, felicidades Por favor nos ponemos en pie, antes de aplaudir, ya sé que quisiera aplaudir Señor Antes de aplaudir vamos a orar Señor que nos aproveche los misterios que hemos participado Mediante los padres, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras Nos invita ya desde ahora a la realidad en realidad en celeste Y a poner nuestro apoyo en las que arrendan para siempre Oh Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Por primera vez como pareja casada por la iglesia Les presento José Luis Basillo, María Natividad Carmen ¡Gracias! 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 Y ahora, para la luna de miel, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde忍? ¿Listo para bautizar el primer bebé? Studiłam ¿Quién más quiere sacar fotos con los novios? 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 Gracias. 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 Gracias.